Y dime a dónde irán, a dónde acabarán Sus estrategias falsas de generar más guerras Y dime a dónde irán, a dónde acabarán Sus estrategias falsas de generar más guerras Porque no pueden ver, no pueden entender El daño que le hacen a los niños, my friend Esto no es normal, deben asimilar El daño que le hacen a la humanidad Porque no comprendo el uso de tantas palas Porque no comprende esas bombas que lanzan Porque no termina el pleito en Gaza Porque no dejan a Afganistán, Siria o Francia Tantos exiliados dejan sus casas Y su refugio, no diga Ucrania Eso no nos importa, así lo siento Porque hay miles sin alimento Debe de acabar, es un llamado de atención Debe terminar, le hablo a mi nación Esto no se incumbe en el sur Un hecho mundial que nos matará más rápido que el calentamiento global Debe terminar, es un llamado de atención Debe de acabar, le hablo a mi nación Esto no se incumbe en el sur Un hecho mundial que nos matará más rápido que el calentamiento global No pueden ver, no pueden sentir Puesto que llevan su piel de reptil Debemos hablar para poder vivir y a esos diablos ponerles un fin No pueden ver, no pueden sentir, puesto que llevan su piel de reptil Debemos hablar para poder vivir y a esos diablos ponerles un fin No, no comprendo, no, esta situación no tiene corazón y generan daño Y dime a dónde irán, a dónde acabarán sus estrategias falsas de generar más guerras Y dime a dónde irán, a dónde acabarán sus estrategias falsas de generar más guerras Siguen buscando, siguen matando y continúan aniquilando su petróleo Están peleando y más niños huérfanos se están quedando Y siguen juzgando y siguen matando y continúan aniquilando su petróleo Están peleando, huérfanos se están quedando Y dime a dónde irán, a dónde acabarán sus estrategias falsas de generar más guerras Están peleando, huérfanos se están quedando Están peleando, huérfanos se están quedando